La acreditación institucional es un proceso absolutamente relevante para el posicionamiento de la Universidad Pedagógica Nacional que se configura a través de dos grandes procesos, el proceso de autoevaluación institucional y del proceso de evaluación de pares que va a conducir a determinar la acreditación de la universidad. El año pasado la universidad completó su fase de condiciones iniciales que consistió en recibir la visita de unos consejeros del Consejo Nacional de Acreditación quienes a la luz del documento y entrevistándose con varias personas de la universidad hicieron una percepción acerca de las probabilidades de éxito que tenemos para acreditarnos, nos dieron un aval, hicieron algunas recomendaciones y en este momento estamos en la fase de autoevaluación en la cual requerimos de la aplicación de unas encuestas para dar respuesta a aproximadamente 80 indicadores que tienen que ver con la percepción de toda la comunidad académica. En ese sentido para nosotros es muy importante lograr participar activamente en lo que significa una valoración de lo que somos, de lo que hemos construido, de nuestra trayectoria y también de las propuestas de mejoramiento que se derivan de esta evaluación que hacemos internamente. La importancia de la acreditación para la Universidad Pedagógica Nacional radica en el reconocimiento a la calidad y al esfuerzo que se ha hecho para llegar a planes de mejora dentro de la universidad. Lo cual nos permite las garantías para cada uno de los estudiantes y funcionarios acerca de la calidad educativa que estamos recibiendo. Aspiramos con ella a tener un lugar de reconocimiento como institución de calidad que cumple con el conjunto de factores que determinan este importante reconocimiento. Acreditarnos no significa que todo está bien en nuestra universidad. Sabemos que tenemos que mejorar, pero entre todos debemos aportar a ese mejoramiento. Invito a toda la comunidad universitaria a ser partícipe de la encuesta de acreditación. Es muy importante participar en la encuesta, que todos los estamentos de la comunidad universitaria participen en esa encuesta, que es parte vital de la autoevaluación. Hay dos formas de ingresar. Primero, a cada uno de los correos institucionales va a llegarles un link donde ellos pueden acceder a contestar la encuesta. La otra es que en la página institucional se va a publicar el mismo link, lo cual le permite acceder al diligenciamiento de las encuestas. Necesitamos hacer parte de este proceso para lograr la acreditación institucional. Los invitamos a participar de la encuesta. Entren en la página web, encuentran los enlaces para docentes, para estudiantes, para funcionarios. Todos hacemos parte, entonces todos tenemos que dar nuestra opinión. Comprometidos por la universidad que queremos. Música Música